Pensándole en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbra mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré ¿La recordamos o qué? Dice Al partir un beso y un rubro Me quiero una caricia y un adiós Me quiero el gigante para cantar lo delante Me voy a salir de tu corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol siempre me voy a enamorar Por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, que ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo, que ya no puedo Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? Perdóname Perdóname Si te hago otra pregunta Ay, cómo es él ¿En qué lugar? No, 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 no No, 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 no No, 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 no